Hoy el nivel primario inicia una jornada de capacitación con los docentes del primer ciclo, los coordinadores del primer ciclo, y de igual manera o de manera paralela tenemos la capacitación con los equipos de gestión. Directores y coordinadores del segundo ciclo se están formando. Refiere Beltré en el caso de los directores y coordinadores del segundo ciclo, se centrarán en los procesos de planificación. En el caso de los directores y coordinadores del segundo ciclo, vamos a estar trabajando todo lo concerniente a proyectos participativos de aula, a todo el proceso de planificación que se va a vivir en el segundo ciclo de primaria. Vamos a hablar también de alfabetización en el segundo ciclo de primaria, un concepto nuevo, digamos, para la educación dominicana. Anunció que capacitarán a los docentes de nivel primario en la base del aprendizaje. Y en el primer ciclo de primaria estamos trabajando la base de los aprendizajes, una política nacional del Ministerio de Educación que le llaman con base. Todos los docentes del primer ciclo serán capacitados por el equipo técnico del Distrito Educativo 0304. Hoy iniciamos con primer y segundo grado, mañana continúa el primer grado, miércoles y jueves estará segundo grado con nosotros y la otra semana, lunes y martes, estarán los docentes de tercer grado.